Solo en los últimos kilómetros llegando al alto de Santa Elena se definió la suerte de la etapa y la continuación del liderato para el hombre de Paipa, Libardo Niño. El ecuatoriano Pedro Rodríguez de atrás lanzó su ataque y llegó al vencedor de la etapa con un tiempo de 5 horas 54 minutos 6 segundos. La clasificación de la vuelta está así. Libardo Niño es líder de la general, su compañero de equipo José Echepe González es segundo a 51 segundos. Tercero Juan Diego Ramírez a 1.38, cuarto Pedro Rodríguez a 1.57...